Nos encontramos en el barrio El Muelle de la ciudad de Bilbo, uno de los barrios más afectados por el paso de los dos huracanes. En este barrio las viviendas fueron enormemente afectadas y las necesidades humanitarias son inminentes. Los niños y las niñas tienen mucho temor debido a que el agua entró a sus casas y necesitan mucho apoyo para la recuperación psicoemocional. Estamos para poder trabajar una intervención que sea integral y que atienda todos los aspectos de la vida de los habitantes. De ahí estaremos pensando en apoyar a las comunidades a través de la coordinación con los actores locales en los temas de agua, saneamiento y higiene, nutrición, salud, protección y educación. Gracias. 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 Gracias.